Mira, ¿ves esa que viene ahí? Es una amiga mía y es un juguete roto, la pobre. Hice una portada en interview y desde que no la conoce nadie se ha venido abajo. Hola. Margarita, hija. Qué gracia. La fama te persigue. Mira, precisamente estos chicos me estaban diciendo, es la mismísima Margarita, rico, la de interview. Anda, dales un autógrafo de los tuyos, que estaban excitadísimos. Venga, fírmaselo. Anda. Venga. Pero no digáis que estoy en Sevilla, ¿eh? Que los papás así me persiguen. No, no. Ah, dale, vamos. Vale, adiós.